Dos escuelas y dos colegios ubicados en Pérez Celedón fueron beneficiados con la iniciativa liderada por el Instituto Nacional de Seguros, denominada Pasillos Interactivos. Se trata de la Escuela Pedro Pérez Celedón y la Escuela de Pedregoso, además del Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y el Colegio Técnico Profesional San Isidro. En esas instituciones se divierten y aprenden mediante el juego sobre temas de gran importancia para su bienestar físico y mental, como lo son seguridad vial, alimentación saludable, sostenibilidad y uso seguro de las redes sociales. De esta manera se busca ofrecer espacios educativos y dinámicos ubicados en zonas estratégicas de escuelas y colegios, partiendo del hecho de que niños, niñas y adolescentes pueden incidir en un cambio de cultura y comportamiento, entonces debe proporcionárseles un ejemplo bueno a imitar, con el propósito de que ellos sean los agentes de cambio en su entorno. Pasillos Interactivos es una iniciativa del Grupo INSS que permite a los centros educativos poder contar con zonas de juego pero de aprendizaje continuo. En estos espacios los niños y las niñas podrán poner en práctica los conceptos y consejos aprendidos bajo el programa de líderes de la prevención, enfocados en temas de movilidad segura, estilos de vida saludable, riesgos tecnológicos y riesgos en el hogar, la calle y la escuela. Para este año vamos a realizar el proyecto en 20 centros educativos, así como también comentarles que el año anterior lo realizamos en 20 centros educativos. Esperamos que este sea un proyecto de gran provecho para la comunidad y que además los niños y las niñas puedan seguir aprendiendo y promover una cultura de prevención. Los centros educativos que participan de este programa se seleccionaron atendiendo criterios como cantidad de estudiantes, ubicación cercana a vías con alto tránsito vehicular, lo que aumenta la posible exposición a accidentes y hubieran participado y concluido los programas líderes de la prevención en el caso de escuelas e INSS joven en el caso de colegios. En la zona sur también se vieron beneficiados la escuela La Fuente y el colegio Finca Naranjo en Corredores.